Hola a todos y bienvenidos al juego de cartas de Pokémon Online Hoy vamos a hacer una review y a probar el tercero de los tres mazos iniciales De los nuevos tres mazos iniciales que sacaron hace unas semanas o un mes Este es el de corriente demoledora, es el tipo eléctrico Nosotros lo que vimos fue el de fuego originario y el de agua que se llama profundidades ocultas Este de aquí coincide con el que también se llama corriente demoledora Y era el anterior mazo básico inicial Imagino que este ya no lo darán a los nuevos jugadores sino que darán este de aquí Con Zapdos, con el label legendario Vamos a echarle un vistazo a ver que Pokémon se incluye Incluye cuatro Pikachus, dos Raichus de los que hacen rayo con tres energías Cien de daño y desperta todas las energías unidas a este Pokémon No me gusta nada ese ataque Pero el primero sin embargo está bastante bien Por una doble incolor hace veinte por cada uno de sus Pokémon O sea si tienes la banca full son pues creo que hasta puedes tener, ¿cuántos Pokémon puedes tener en la banca? ¿Cinco, seis? Creo que cinco Pues por cinco cien de daño Cien de daño por una doble incolora pues está muy requete bien O Kangaskhan o Pokémon sin tipo, ¿no? Incoloro Por cuatro energías cien de daño Hombre, si le pillas dos incoloras que no sé si tenemos Sí, sí que tenemos Pues es barato, ¿no? En principio Pero claro, si tienes que poner las dos eléctricas y tal pues Más lento de poner Pero bueno, un Pokémon básico 120 de vida No está mal Y Zapdos también 120, ya sabéis Zapdos, este Zapdos Hace mucho daño 120 por tres energías Pero a cambio Hace 40 de daños a uno de tus propios Pokémon en banca Tienes que elegir a cuál de ellos Si no tienes Pokémon en banca Entonces te sale gratis, ¿no? Esos 120 de daño Que es la gracia Un par de ellos Así que genial Voltor y Electrode Electrode es el de avalanche continua A 20 por hasta que te salga la cruz O sea, puedes salirte muy bien la cosa Y hacer, yo qué sé 200 Aunque tendría que salirte 10 caras Sin una sola cruz, ¿no? O puedes salirte una cruz de entrada Y hacerte cero de daño O sea, es así Lo tenemos Pongo energética Son tres energías O una doble colna y una eléctrica Hace 70 Y bueno, está por debajo de la media El daño, sí Pero puedes mover todas las energías Unidas a este Pokémon A tus Pokémon en banca De la manera que desees Así que puede ser un buen Pokémon Para hacer tiempo Mientras Configuras a los demás ¿No? Katata Raticate Con la habilidad anticuerpos Que no se puede haber afectado Por ninguna condición especial Y asimismo también elimina Cualquier condición especial Que afecte a este Pokémon Así que Está bastante bien Impacto sucio El Pokémon activo de tu rival Vas a estar envenenado Te descarta todas las cartas Todas las cartas herramientas Unidas a ese Pokémon O sea Le envenena y le quita la herramienta Que lleve No hace nada más Por una sola energía Bueno Pues mira Pues no tiene costes de retirada Así que lo podemos Retirar fácilmente Espiró Y Firó Por último 100 de vida Picotazo 30 por una energía Y taladradora Por 4 energías 70 y lanzan Y lanzan Y sale cara Descarta una energía Unidas por conectivo De tu rival Por 4 energías A ver Repito Si pudiendo ser Una de ellas Doble en color Pues ya es menos Son como 3 Pero No destaca No es de los que destacan En el mazo Francamente Quizá para un apuro Puede servirte Mejor que nada Pero no Y bueno Tenemos esta moneda De Arceus De siempre La caja está chula Al menos Porque es original Es diferente No es una Así De esas Que son De un solo color Y ya está Así que nada Vamos a probar el mazo A ver si tenemos suerte Nosotros contra alguien Contra algún mazo Así pues que Puede darnos guerra Pero que tampoco tengamos Una desventaja Directa A poder ser ¡Uh! Un mazo de Soul Silver ¡Wow! Pues esta persona Lleva tiempo jugando ¿No? Si tiene un mazo De De Soul Silver Hercule Soul Silver De Diflosion Eso sí Creo que Que de esos mazos Hace bastante tiempo Y no eran muy Muy allá Quiero decir Que eran malos Las cartas eran más malas En aquel entonces Bueno Vamos a ir Aprovechando Buscando la manera De Encontrar a Zapdos O algo Ahora usaré Benny Y según lo que me toque Puedo usar Ultra Ball Y Y meter ahí a Zapdos Y empezar a A liarla mucho Mientras tanto Puedo poner una energía A este Voltor Y intentar paralizar Al rival Ponerle casco fuerte No sé Raichu Ay Que tenía que darle A hecho Madre mía Estoy escarchado Se nota Es porque es de mañana A ver Es la excusa Algún día No sale de mañana Y lo diré Y diréis No, no No es de mañana Es de tarde No tienes excusa Está escarchado Porque naciste Escarchado No sé yo Voy a usar a Benny Y a ver que tres cartas Me da Anda Anda Si no necesitamos Nada más Espera Ya que estoy Puedo buscar a Electro Voy a quitar a Raichu Porque Estoy buscando Una estrategia Muy específica Sabéis Que es la de Usar Bomba energética Y eso Que la verdad No sé yo si Me hace mucho la pena Vale Me va a atacar Apisonar O vas a usar Esto A ver Vamos allá Ya que lo he hecho Y aquí he ido a ello Pues Podemos terminar esta partida Si salen dos caras Ahora mismo No, no sale ninguna cara Vale Vale, evoluciona Fijaos Por tres energías Cuarenta Y encima tienes que lanzar una moneda Para paralizar O sea Se nota el nivel O sea, baja el nivel Vale, que no es una evolución final Pero A ver A ver Si me sale cruz Si le sale cara Me paraliza A ver si le sale cara Cara o cruz Cara o cruz Pero sí Large work me gusta mucho En esa En ese set El Hergol Soul Silver Tengo cartas El Hergol Soul Silver Oh, que mono El Cinder Quill de la moneda Es súper mono De hecho no Ahí me ha hecho daño No se la voy a poner A Lightbrow De esta vez La voy a poner A Zap 2 Había un pequeño lag Ahí Menos mal que no ha sido Nada serio A ver A ver A ver A ver qué pasa aquí En mi mano Bueno Bueno ¿Por qué no? Voy a poner este Este No, este no Y el Raticate Que sé Por si veo que se me muere El otro El Zap 2 Y ya pues tengo que hacer Algo al respecto Vamos a la bomba energética Y sí Vamos a moverlo todo Porque Este Va a morir En breve Aunque no lo haga Lo voy a retirar No voy a Oh Mira quién tenemos aquí A ver Lo que Lo que os digo 90 Por 4 Y 110 de vida 90 por 4 Ya Ya no A ver Es No es tan malo Está bien Pues que en aquel entonces Esta carta era guau ¿No? Me parece O sea Esos 4 90 de daño por 4 energías Era mucho A ver No Hay que andarse con ojo ahora Ese está muerto ya Este está muerto Uh Tenemos otros datos Pero no No lo voy a colocar ahí No quiero que Lo bueno es que me lo cargo De un golpe A ese Arcanen One shot Ah Tengo esa carta No No la tengo Es que tengo Tengo un Tengo un pequeño álbum Con cartas En este Que tenía a Hoho y a Lugia El otro lado Dejar el Golfo y Silver Y ahora no sé si tengo esta carta En físico O la C50 No pasa nada Creo que no Aquí tengo el Ninetales Mira Tengo el Ninetales aquí Tengo el Ninetales Que es de la misma colección Pero bueno No me voy a poner a enseñar ahora Mis cartas Si es otro día No son Nada del otro mundo Cuando me dio Por comprar las cartas Porque perdí las que tenía De crío ¿No? De las primeras colecciones Y Y quería Quería tener algunas Ajá Bueno Vamos a ver Que hacemos aquí Uh Cyndaquil No quiero poner a nadie De momento Vamos a matar este Y a ver Que sale por aquí Un Benny Un Benny 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 Bueno Vamos allá Let's go Pues ok Con mi criterio Que no es mucho No sabría decir Cuál de los tres mazos Iniciales Es superior No sabría decidirlo No sé Decidme Los que sepáis Y tal Del juego de cartas En Pokémon Decidme Cuál creéis Que es el Más competente De los tres ¿El Articuno El de Moltres O el de Zapdos? No lo sé No sabría deciros Los tres Son muy equilibrados A ver Tiene sentido No sé Si uno Destaca Más que otro A ver Esto de aquí No sé Si usar más Es que Es que No quiero usar Ninguna Carta de Pokémon Para ponerlo en banca Por lo obvio O sea No quiero que se haga daño Un Pikachu Y Capo Celestial Va Eso está bien Parado del Raichu Sabéis Pero no voy a No creo que vaya a usarlo Lo he descartado El pobre Raichu Vamos a hacerlo Este 120 Muerte a Pikachu Empecé a jugar al Pokémon Uranium Y Está guay Está bastante guay Se lo han currado bastante Los sprites No son tan feos Como lo recordaba Han mejorado un poco Espera Que aquí se puede Complicar la cosa 60 Ah Vale Vale Me hace 60 Me deja A 10 Me deja 10 Tíos Tíos Me deja 10 No lo puedo permitir Lo tiene casi Fijaos A ver Voy a colocarme Otros datos No vaya a ser ¿Sabes? Pero que Que no No creo que sea necesario Pero Vete tú A saber ¿Sabes? Lo malo es que Este tiene 40 de vida Y tengo que usar Una que 120 Para cargármelo Porque con picota ladrón Tardaría dos turnos Y no quiero arriesgarme A que pueda usar Apisonar Si dicho ya está Creo que ya está Haga lo que haga No puedo evolucionarlo Porque lo puse en el turno Lo puse en este turno En el anterior El Marip No me acuerdo Pero eso O si que puedo evolucionar No me jodas tío Bueno en realidad No pasa nada Solo tengo que Ponerle una energía Y cambiarlo Pues lo que voy a hacer Es lo que voy a hacer Ajaja Drono rabioso Victoria Ha sido un poco injusto Porque Lo que he dicho Están Son inferiores Esos mazos Delante ese blanco y negro Pero bueno Uh Que es lo que me han dado Que me han dado Que premio Esto no Anda mira Hostia Tenía esta misión De hace como mil años Porque no juego casi A ver Que me han dado Es cosa mía O ya no te dicen Las recompensas Que recibes Esto me da mucha rabia ¿Dónde te lo Me lo puedo ¿Cómo lo puedo saber? Creo que había una cosa Que te decía Lo que ha ido pasando Como una especie De registro De la actividad O algo así Quizás no Quizás son Imaginaciones mías En fin No creo No me da tiempo Hacer otra partida Ya quedaría muy largo el vídeo Para haceros una idea Más o menos De Cómo está el mazo De este De corriente De moledora Está bastante bien Ahí con Con el serradenchu Que se aprovecha Del tema de la vanga Ah por cierto No hemos visto los entrenadores Ni las energías Pues si había Bien tener energías eléctricas Una barbaridad Dos dobles incolores Y en cuanto a entrenadores Tenemos a Dos bicis acrobáticas Dos ultrabolles Un revivir Atención Una poción Una lana Para sacar Pokémon Tipo normal Que bueno Dos chanas Dos venis Para robar bien Club de fans de Pokémon Uno Dos cascos suertes Para también ir robando más Y campo celestial Uno Que es el que te permite Tener ocho Pokémon En banca Tanto tu rival Como a ti Tu lo puedes aprovechar Con Raichu Lo puedes combinar Con Raichu Para hacer Más daño Con el primer ataque Lo cual está Está bien Si coincide Esa combinación Que te da Pues Perfecto Le das bastante daño Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado En el siguiente episodio Seguramente ya probaré Algunos de los mazos Estándar Me haré algún mazo estándar O bien También puedo intentar Abrir Sobres Según los sobres Que lleve encima Ya veremos Esta escalera Se va a terminar Ya O sea En 14 horas Y según lo que salga En la siguiente escalera A lo mejor hago Yo que sé Un directo O algo Completando la escalera O farmeándola Y si alguien se quiere unir Pues se una Y si alguien se quiere hacer una partida Y me hagas Porque no tengo mazos Decentes Pues también Ya sabéis A lo que me refiero En fin Vamos a dejarlo aquí chicos Espero que os haya gustado Dadle un buen like Si es así Suscribiros Si os lo veis al canal Para apoyar más series de Pokémon Por favor Dadle a like Porque los dinosaurios Están comiendo Todo lo demás De mi canal Y tampoco es eso Y bueno Nos vemos en la próxima Adiós Adiós